¿Cómo convertí esta canción? ¡Feliz Navidad! ¡En un dembow! Lo primero que hice fue poner la voz de José Feliciano a tiempo para que quedara bien con un ritmo de dembow ¡Feliz Navidad! Luego de eso hice unos trumps de dembow Creo que no puede faltar los bajos que quieran Luego de eso le agregué unas guitarras específicamente ¡Esta está tocaste el que está aquí! ¡Ay Dios mío! Y por último hice unos vocal shots que queden bien bacanos y diferentes para el ritmo Algo como esto Y recuerda que si tú la quieres escuchar completa ¡Ve a mi canal de YouTube! Y ahora sí ¡López! ¡Feliz Navidad!